hola qué tal mis amores sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal el blog de Nelu y en el día de hoy como leyeron en el título les voy a estar enseñando cómo yo decoré mi casa para después de navidad ustedes saben que cuando se quita la navidad la casa queda como completamente vacía así que yo le voy a estar mostrando aquí como yo la decoré con cositas que ya tenía en casa sin comprar absolutamente nada y sobre todo con plantas que le dan un toque súper lindo y muy hogareño a la casa comenzando tengo por aquí esta bandejita de espejo que la estuve haciendo yo junto con este ginger que también hice yo en un día igual todos los días iguales o todas las cositas que utilice para decorar que yo haya hecho les voy a dejar un link en la cajita de descripción para que se pasen por esa lista de reproducción y si ustedes quieren recreen también alguno de esos diys con los que pueden decorar su casa muy fáciles y económicos tengo por aquí estas hojitas verdes estas ramitas verdes junto con estas florecitas y lo que hice fue básicamente como combinarlas para darle un toque de color y también voy a estar colocando estos candelabros que también los hice yo súper bonitos me gustan porque son de cristal y les coloque como esas piedritas en un urano que brillan súper bonito entonces básicamente lo que hice fue como darle un pequeño toque al comedor y ahora voy a estar utilizando mis plantitas que las tenía en el patio me tocó sacarlas cuando coloque la navidad porque no tenía espacio acá adentro con todas las cosas de navidad así que me tocó llevarlas al patio y ya es tiempo de que pues entren nuevamente porque entre mis hijos y mi esposo las tienen pero mejor dicho les han quebrado las hojas mis hijos cuando están jugando con las bicicletas en el patio le han quebrado las hojas mi esposo cuando está trabajando pues también a veces les rocía producto y ya era tiempo de que las entraran entonces nada así fue como quedó el comedor básicamente lo que hice fue como darle un toque de color pero algo también muy neutral pues para que no sea como tan intenso el color y vamos a estar trabajando también pues con otros colores o con otro color que es el color amarillo el color del año le vamos a estar dando otros toques para que pues tampoco se vea como tan insípida en la sala hay personas que les gusta así completamente gris completamente blanca a mí no me gusta mi toque de color ese reloj dorado que está ahí también lo hice yo aquí en el canal también se los dejo en la cajita de información les voy a dejar una lista de reproducción para que ustedes puedan ver todas esas manualidades y si quieren intenten recrearlas en casa entonces nada básicamente fue así como quedó miren qué lindo un toque muy bonito y súper súper neutral ahora en esta mesita que tengo acá frente al comedor esta era la que tenía en la entrada de la casa pero la estuve rodando para acá para el comedor porque ustedes saben que pues yo tenía otra consolita que ya también pinte de plateado me falta mandarle a cortar el a cortar el vidrio para poderla utilizar entonces utilice el canastito que yo también hice junto con una cobijita blanca y ahora voy a estar tomando estas florecitas amarillas súper bonitas para dar ese toque de color y como les digo que la casa no se vea pues tampoco como tan apagada entonces eso fue lo que hice mezclar las hojitas verdes con las flores amarillas y miren qué hermosas se ven estos dos jarrones yo los compré el año pasado para las decoraciones de otoño los compré en una tiendita de todas 5 mil me costaron 5 mil pesos cada uno y los quería pintar de dorado pero se me olvidó se me olvidó pintarlos así que pues quedaron así transparentes pero de pronto más adelante les esté dando un toque de color y también utilice esos candelabros que ya ustedes saben que yo los hice voy a estar utilizando este letretito que dice home y lo voy a colocar aquí junto con esta guirnalda de pepitas de madera para darle ese toque de madera que también se está usando muchísimo ahora y que está muy en tendencia y listo este es el resultado final a este lado coloque otra plantita que miren cómo está bastante maltratadita porque hay no mis hijos como les digo ellos se ponen a jugar y pues las golpean las maltratan pero ya las entré a la casa para que no sufran más mis plantitas y es así como quedó esta área que es el área del comedor como les digo ese reloj también lo hice yo y también encontrarán en la cajita de información el link en mi sala es sala comedor no hay ninguna división está todo junto la sala con el comedor entonces pues me toca como aprovechar los espacios y pues aunque es bastante pequeña a mí me gusta es un poquito más grande que donde vivía antes que mi apartamento en cartagena y bueno ahora lo que voy a hacer es darle un toque de color a los muebles que también yo les estuve forrando no los tapice sino que les coloque como un forro momentáneo para cambiarles el color negro y voy a estar dando un toque con estos cojines que yo hice o estos forros de cojín que hice para el año pasado para la temporada de otoño pero que me sirven perfectamente ahora para darle ese toque de color diferente a la sala sigo con los mismos conocidos que utilicen navidad lo único que hice fue cambiarlos porque son de lentejuelas reversibles estaban en dorado antes y ahora lo que hice fue darle un toque plateado y voy a colocar este cojíncito que es en terciopelo en color gris y lo voy a colocar aquí en el centro ahora en esta mesita que es de color dorado voy a estar colocando esta banderita que miren cómo está bastante sucia porque aquí entra muchísimo polvo y la verdad por la luz del aro no me di cuenta o se me olvidó limpiarla en el momento y lo que hice fue colocarla así les pido disculpas por eso pero a veces pues cuando uno está grabando como que se le escapan algunas cositas y pues por la luz la verdad no me di cuenta que estaba tan sucia solamente como que limpie en un pedacito y no la limpie completamente pero estuve colocando esa bandejita y coloque también estas como esferitas con palitos que las hice para la navidad de 2019 en los vídeos de navidad de 2019 las estuvimos haciendo un día igual y las coloque aquí coloque también esto como les digo la bandejita no me di cuenta sino hasta ahora que estuve editando este vídeo pero no se preocupen que después de que yo termine de editar este vídeo voy a ir a la sala a limpiar esa bandejita lo que pasa es que la tenía en un lugar cerca de la ventana y como les digo entra bastante polvo en esta casa entonces no me percaté antes de grabar y bueno voy a estar dando un toque de verde con esta planta que es una monstera o costilla de adán que también me la tienen toda estropeadita y por último coloque estos dos candelabros que también los hice yo y miren qué hermosa se ve esta planta miren esas hojas que lindas ese toque de verde es único de verdad que yo estoy amando muchísimo las plantas hay una un momento en la vida en que uno comienza como a amar tantas cosas verdad yo estoy en ese momento donde amo las plantas me encantan las plantas y están súper bonitas hay que darle un poquito más de amor a estas pues porque como les digo la saque durante el mes de diciembre porque no tenía espacio en casa con las cosas de navidad y bueno recibieron un poco de sol en el patio y aparte también mis hijos pues hicieron travesuras con ella pero ahora que las tengo acá adentro les voy a dar mucho mucho amor para que sus hojitas comiencen a repararse entonces nada ese fue el toque que le di a la sala como les digo yo tengo la sala y el comedor en un mismo espacio sin división entonces pues como que trato de no cargar tampoco tanto para que no se vea como tan empachado o como tan cargado tengo por aquí esta velita encendida estas zonas de home center las compro en un center de la marca illuminata y el olor o el aroma es serenidad huelen muy muy rico y como les digo con estas cositas que ya las tengo desde hace mucho tiempo las hice en la navidad de 2019 pero yo igual las utilizo para decorar en cualquier temporada del año entonces ese fue el toque que le di a la sala siento que se ve súper bonito me gusta mucho esta combinación de colores como el dorado con el plateado o el dorado con el gris siento que se ve muy bonito no sé que les parezca a ustedes a mí me encanta como se ve y nada es así como quedó en esta parte de la sala ahora en el frente de esto tengo la chimenea y allí tengo el televisor entonces pues básicamente lo que hice fue colocarle unas plantitas a los lados porque pues no tengo como más cositas y en este espacio al lado de las chimeneas quiero dos sillas que me sirvan tanto para decorar ese área como para sillas auxiliares para el comedor recuerdan que les dije que yo quería dos sillas diferentes para el comedor entonces eso es lo que quiero que sean dos días que me sirvan de pronto cuando tenga visita en casa cuando venga mi mamá o cuando venga mi suegra porque el comedor es de cuatro puestos y que al mismo tiempo pues también las pueda colocar al lado de la chimenea pero eso será más adelante cuando tenga el presupuesto y nada mis amores este es el resultado final espero que les haya gustado muchísimo este vídeo que les sirva para inspirarse para decorar su casita miren que no tienen que gastar mucho dinero sino con lo que ya tengan en casa y con plantitas nos vemos en un próximo vídeo y gracias por mirar bye bye